Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Fanny como habéis visto por el título del vídeo hoy os traigo un weekly, el weekly de la segunda semana de agosto que la verdad es que esa semana fue la que más cosas hicimos fue mi primera vez haciendo rafting, fuimos a ver la isla de Tabarca así que entre todo eso hicimos bastantes cositas así que nada, espero que os guste muchísimo y nos vemos al final del vídeo Acabamos de venir de hacer la compra y he ido de paso a recoger unos paquetes que tenía que recoger de vintage que me llegaron la semana pasada pero como estábamos en el pueblo pues no había podido recogerlos y uno me hace especial ilusión porque es un vestido que está ahora actualmente de nueva temporada en Pull&Beat, que me encanta pero costaba 30 euros y sinceramente me daba pereza gastarme 30 euros y de casualidad lo vi en vintage, nuevo, a menos de la mitad y eso, y de paso he ido enviar yo también uno que tenía que enviar es que mirad, está nuevo con etiqueta, muy fuerte mirad que bonito, me encanta o sea, es que es precioso, o sea, lleva sus bordados es que mirad, con etiqueta y todo a veces en vintage te encuentras estos chollos como es de bonito o sea, es que mirad, todo esto de aquí es bordado bueno, no hagáis caso de mis uñas que las llevo fatal todo esto es bordado, me encanta el estampado, los colores luego aquí lleva como unas bolitas de madera y la espalda abierta y luego iba aquí también para hacer un... de este en la espalda es precioso, es largo y lleva ahí una apertura aquí abajo precioso, me encanta súper, súper bonito me encanta vamos a ver si comemos y después vamos a ir al gimnasio bueno, y luego tengo que acercarme a casa de mis padres que tengo que ayudar a mi madre con una cosa y quería acercarme al trastero de mis padres porque hace un tiempo yo tenía un cuadro de estos típicos alargados en mi habitación de allí de casa de mis padres pero cuando cambié la habitación y todo eso pues como que lo quité porque ya no iba conmigo porque además era negro era este estilo que se llevaba pues en 2008 o 2007 que ponía New York y hace tiempo que quiero hacer lo del típico New York self este que se está haciendo ahora mucho de cuadros como con masilla y se me vino a la idea el cuadro ese pero no sabía si mis padres lo habían tirado en su momento y le pregunté a mis padres y me dijeron que en principio creen que están en el trastero entonces me quiero ir a pasar o sea, me quiero pasar por el trastero para ir a verlo porque es bastante grande y generalmente esos lienzos son caros así que si eso me sale gratis pues muchísimo mejor así que eso porque me gustaría poner algún cuadro de ese estilo en el comedor porque quiero algún cuadro pero que no sea como demasiado evidente entonces ese como nuestras paredes son como un gris muy 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 clarito si el cuadro lo hago como blanco creo que puede quedar bien así que ese es el plan de hoy vamos a comer mientras vamos a comer unas caritas después del gimnasio pues nada, que ya hemos salido del gimnasio y vamos de camino a un decaldón al de aquí de Campanar porque tenemos que mirarnos unos escarpines primero porque mañana voy a hacer rafting por primera vez en mi vida que ya veremos que pasa y segundo porque el viernes nos vamos a Santa Pola y a Tabarca entonces nos hace falta escarpines porque teníamos unos del año pasado pero no los encontramos no sabemos que hemos hecho con ellos así que nada vamos a comprar unos en el decaldón de estos baratillos y ya está nada, no ha habido suerte o sea, estaban las cestas de escarpines y todo lo relacionado con actividades de agua vacías así que vamos a probar a un carro porque hay aquí al lado que es bastante grande que creo que también tienen zona vamos, de agua o sea, en plan escarpines, bañadores y todo eso entonces vamos a probar y a ver qué tal nada, nos ven en un momento a Sprinter pero tampoco quedan de mujer él sí que ha conseguido de chico pero de mujer no queda nada estamos en Carrefour a ver si aquí tenemos suerte que a la isla han costado súper baratos 5,99 en Sprinter, súper bien no había suerte, no está no había suerte, no está no había suerte, no había suerte, no había suerte no había suerte, 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 no Hola a todos, hoy es miércoles 10 de agosto y hoy es día de piscina Estoy preparando ahora por aquí detrás el capazo con las cosas Que estoy tal cual metiendo el led de ser de ayer, de todo el río, directamente al capazo Que es donde llevo el peine, la crema protectora y todo eso Este es el led de ser básico de verano, que siempre voy de un capazo, de un bolso a otro Cuando vamos a playas, ríos, piscinas y tal, donde llevo todas las cremas y todo eso Llevo ahí las toallas, la cartera, voy a coger poca cosa la verdad Y os quería contar que ayer la verdad es que no pude grabar mucho Porque en lo del rafting, claro, nosotros dejamos tema de móviles y todo eso En la taquilla, bueno, en el sitio donde nos cambiamos que nos dan los neoprenos y todo eso Entonces, claro, al rafting nos fuimos sin cámara y sin nada Sí que en la actividad nos estuvieron haciendo fotos y vídeos, o sea, los propios de la actividad Pero tardaron una semana, semana y media en darnosla Espero que cuando suba este vídeo ya nos lo hayan dado Porque quiero esperar un poquito para poder tener esas imágenes y esos vídeos Y bueno, puede ser un cuadro, la verdad De verdad, estuvo súper guay Os lo recomiendo 100% si os gustan ese tipo de actividades Porque a mí, yo era la primera vez que hacía rafting y me encantó Me encantó, o sea, además lo hicimos en Montanejos Que se supone que es uno de... que tiene así como las aguas más bravas Y si no le tenéis miedo al agua De verdad que os lo recomiendo 100% Porque no solamente rafting, sino que también hay momentos en los que Bajas de la barca, haces saltos Haces como un trocito como de... Que tienes que escalar como por una... O sea, una pared bastante... bueno, alta Medio alta Que tienes que... o sea, llevan como unas anillas así en la... En las rocas Y tienes que escalar Y desde ahí, si quieres, te puedes tirar O sea, eso es totalmente opcional Hay gente que no se tiró porque a lo mejor no le gusta o lo que sea Está súper bien porque antes de comenzar el rafting como tal En las aguas grandes, bravas En una parte del río que está un poco más calmada Pues hacen como simulación de lo que puede pasar y lo que no Y cómo hay que actuar en el caso de que pase Pues por ejemplo, si te caes de la barca ¿Cómo tienes que actuar? Pues que tienes que nadar a contracorriente, en diagonal Y está todo muy bien La verdad que te lo explican todo súper bien Los monitores son una pasada, de verdad O sea, son todo gente joven Van con sus botiquines aquí delante Por cualquier cosa que pueda pasar En nuestro caso no pasó nada Éramos creo que... Yo diría que unas seis lanchas O barcas de estas, como se llamen Y por ejemplo, nosotros éramos nueve Los que fuimos en el grupo en el que yo iba Porque fuimos cuatro Bueno, tres compañeros de trabajo míos Yo, dos primos de una compañera Y tres amigos de un compañero Pero de verdad que nos lo pasamos súper bien Y yo es que repetiría Pero vamos Y la verdad que nosotros lo hicimos con Somos Aventura Y... Tienen un montón de actividades Y a mí me gustaría mirar alguna más Porque vimos cómo hacían Hydro Speed, si no me equivoco ¿Cómo se llama? Chulísimo Es rollo rafting Pero en vez de ir como en lancha como tal Vas como en una especie de mini tabla Que vas como así cogido Y vas con aletas En vez de con... Con... O deportivas Porque el rafting lo tienes que hacer con deportivas De verdad O sea, si os gustan este tipo de actividades Os los recomiendo 100% Si sois de la comunidad valenciana O incluso de... De Cuenca, Albacete Y toda esta zona Os encantará Montanejos es un... Un sitio súper chulo Nosotros fuimos por la mañana Bueno, por la mañana, mediodía Porque al final eso sí que un poco tarde A estar un ratito en el río Que el agua Al principio está un poco fría Pero una vez te metes ya Súper bien Y la verdad es que Hay mucha gente Donde está la fuente Porque encima nosotros fuimos ayer martes O sea, entre semana Pero claro, en agosto No sé si había gente Pero lo que es la zona de la fuente Sí que está bastante lleno Pero si tú te empiezas a meter Un poquito más para adentro Que más o menos tocas pie En casi toda la parte del río Que el agua además estaba calmadita Súper Purquesa y súper cristalina De verdad O sea, 100% recomendado Tocas pie en toda esa zona Menos en un trocito Pero vamos, si sabes nadar No hay ningún problema No es una gran profundidad Y luego enseguida vuelves a tocar pie Y luego hay una zona de saltos también Y nada, eso es súper bien Y hoy pues piscina Hay que aprovechar los días de vacaciones Ya ha llegado mi nana Ya ha llegado mi nana del paseo, cariño Buenas tardes Más bien ya noches Porque hoy la verdad es que No he grabado durante todo el día Y voy a grabar ahora Porque vamos a ir a cenar A un sitio súper guay O sea, voy a arreglarme ahora Me acabo de duchar Me acabo de echar las cremas Entonces voy a empezar a maquillarme Vamos a ir a cenar A un sitio súper guay Que llevaba tiempo queriendo ir Pero es verdad que cuesta muchísimo Encontrar reserva De hecho Yo quería haber ido En la semana de mi cumpleaños Que mi cumpleaños es el 21 de agosto Y quería haber cogido como esa semana Porque es la última semana también De vacaciones de Luis Como para celebrarlo allí Imposible O sea, es que no había huecos Ni siquiera en septiembre Para cenar o comer O sea, los huecos que quedaban Eran en plan A mitad de tarde Entonces Ese sitio es para ir O a comer O a cenar Creo yo, eh Igual luego me sorprende Total que Me puse a mirar fechas Todos los días O sea, todos los días de agosto Total que encontré Un hueco Hoy día 11 De agosto A las 10 y media Así que la hija Lo cojo Y es un sitio Que es como Todo de comida saludable De producto local Así que O sea, no es ni vegetariano Ni vegano Pero tienen bastantes opciones Pero también tienen Carnes, pescados y tal Entonces Creo que puede estar muy chulo Además por dentro del local Las fotos que he visto Es una absoluta pasada Así como todo muy orgánico Con formas muy curvas Como todo muy cuidado Todas las valoraciones que he visto O sea, súper buenas Y eso estoy deseando probarlo Está en la avenida Las Cortes Valencianas Y eso Voy a empezar maquillando Porque si no nos va a dar tiempo Vamos a ello I've been looking out For somebody just like you But then you walk on by And I knew what I had to do The way you're moving The way you're shining Everybody's watching you I wanna make you mine Mirad que guay vale Porque tú pides desde el móvil Directamente Y me ha parecido esto súper guay Que aquí tienes como la zona de preferencias Y aquí puedes poner Si tienes algún tipo de alergia Para que no te salgan platos Con eso en la carta O si tienes algún tipo de dieta Pues vegetariana O vegana Flexivegetariano O sea, me parece súper bien Para ir directamente A los platos Que puedes comer O quieres comer Y luego eso Tú vas pidiendo directamente Desde aquí Porque cada mesa Lleva un QR diferente Entonces luego te sale El enlace aquí Y tú vas pidiendo Desde aquí directamente Te metes Y añades Y entonces luego te sale Aquí en el carrito Y ya le das como a pedir Como si fuera tipo online Simplemente que les llega Como a cocina Oye, súper guay Hemos pedido guacamole Con burrata Y lleva también totokos Que no son fritos Son horneados Porque aquí es toda la comida saludable Y me encantan Como que los moles Y todo Es como de De mármol Súper guay Qué monado de botella Y la limonada Que se ha pedido Luis Que dice que parece un mojito Sin alcohol Sí, pero no tiene alcohol Me ha pedido una hora Yo me he pedido Trío de arroces Con pollo vegano Tenías opción De elegir la proteína Que quisieras No sé, qué pasa No, quién ha roto mi mango No, quién ha roto Mi coco Mi coco Y es mousse de coco Con piña caramelizada Y este era Mousse de mango No, helado de mango Maracuyá dream O algo así Que es helado de maracuyá O sea, es helado griego Artesano Con maracuyá Yogurt griego Eso Yogurt griego Artesano con maracuyá Ahí estoy que no doy una La dieta Como nos vea de entrenador Personal Son vacaciones Hay que tener en cuenta Que la cena ha sido saludable Buenos días Ya estamos en el coche Estamos en la gasolinera No sé si se me la ha ponido Luis Me está echando gasolina Y Vamos con dos amigos Pero han ido un momento A comprar hielo Y Vamos de camino Hacia Alicante Bueno, a Santa Pola Que allí cogeremos un barquito A Tabarque Y vamos a pasar allí el día Y tengo bastantes ojerillas Porque al final ayer Con lo de la cena Y todo Nos acabamos acostando tarde Porque luego fuimos a la playa Y todo eso Queríamos haber ido a ver Lo de las Perseidas Que era ayer Pero Que va imposible Ayer no se veía nada Había mucha contaminación lumínica Y no se veía nada allí En la playa Obviamente Generalmente Nosotros cuando es noche de Perseidas Solemos ir más hacia El Saler Por la albufera Y todo eso En las playas de allí Se suele ver algo más Porque están más alejadas De lo que es Las zonas urbanas Pero nada eso Así que nada Vamos a ir ya De camino A Santa Pola A ver qué tal el día Ya, ya A esta velocidad Llegamos en 40 minutos A ver qué tal el día ¿Tienes? ¿Tienes vueltas? 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 Gracias por ver el video. ¿Quién eres? Abdul Malafat, originario de Tabarca, cazador de gambas. De pano. Llevo 25 años cazando gambas y haciendo sombreros de paja. ¿No serás un anuncio de gambas? El atún este lo cazaba yo ahora mismo. ¡Dios, Dios mío! Siempre agregándome las cosas. ¡Muy fresquilla! Ya hemos salido de las calas. Se está montando ahora una vueltecita por aquí por Tabarca, lo que es el pueblo. Bueno, es muy... Se parece un pelín a lo que sería tipo Altea y todo eso, pero bueno, casi todos los pueblecitos de aquí son así. Por ahí llevan estos tres. Todo el pueblo para ellos. Y mirad el mar. ¡Más! 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 Gracias por ver el video. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado el video. No olvidéis de darle a me gusta si es así, de suscribiros al canal y de darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba nuevo video. Dejarme en comentarios qué os ha parecido, si habéis hecho alguna vez alguna de estas cosas, si alguna vez habéis hecho rafting, si alguna vez habéis ido a la isla de Tabarca. De verdad que me encanta leeros en comentarios. Así que nada, os leo por ahí. Y yo desde aquí os deseo muchísimo amor y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!